¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, un video que ya traía muchas ganas de hacer, que se los había prometido las semanas pasadas, pero por X o Y no lo había podido realizar, pero finalmente ya está aquí. Y vamos a empezar con esta serie de videos dedicados a un evento masivo por parte de DC Comics conocido como Dark Knight Metal, que está comandado por Scott Snyder, el escritor que se encargó de todo Batman durante New 52 y ahorita en la etapa Rebirth ha estado haciendo All Star Batman y cosillas aquí y allá. Se vuelve a juntar con su pareja estrella para ilustrar que es Greg Capullo, que recordamos con mucho cariño por esos números de Spawn que fueron uno de los momentos más importantes para la industria, porque una editorial independiente que no era DC y Marvel estaba surgiendo, estábamos viendo a Image por primera vez y qué mejor que con un personaje tan icónico que saliendo de la nada, saliendo solo de la meta de McFarlane, pues llegó a rivalizar con los más grandes exponentes del cómic. Y también orgulloso talento mexicano se encuentra aquí en Los Colores por parte de un querido amigo que le mando un abrazo, que es Paquito Plasencia, rifándose, la verdad es que sus colores siempre tienen ese y en ese cua que aviva muchísimo los dibujos de Greg. Aquí, de cualquier forma, aquí van a ver la imagen en grande, pero nada más es para que vean que sí tengo el cómic, que sí lo leí, ahí está, si vean enterito, y que no me estoy inventando nada, ni estoy sacando nada de Wikipedia, aquí está el cómic. Así que bueno, empecemos. El contexto poco a poco lo van a ir viendo porque voy a subir los videos previos que fueron The Forge y The Casting, luego Dark Knight Metals 1, 2, 3, el 4 sale en unos... En dos semanas llegará el 4 a tiendas especializadas y apps digitales. Y aparte tenemos estos one shots, Batman The Drowned, Batman The Dawnbreaker, Batman Devastator, Batman Red Dead, Batman Murder Machine, y el más esperado, el que todo el mundo tenía el ansia, Batman, The Batman Who Labs, que es básicamente la versión fusionada, entre comillas, ahorita les voy a explicar cómo está el origen, pero es un Batman Guasón. Para pronto es Batman Guasón de un multiverso oscuro. ¿Qué es el multiverso oscuro? Básicamente es la versión negativa del multiverso. Si lo vemos como lo que nos enseñan en aritmética, tenemos el cero, que es el punto de partida, para la derecha están los números positivos, para la izquierda están los números negativos. Entonces así funciona. Está el centro del multiverso, tenemos los multiversos positivos, que son los que hemos visto en muchísimas historias de DC, las crisis, Flashpoint, inclusive ahorita con los New 52, y las series de CW como Flash, Supergirl y Arrow, también ya están metiendo este tipo de historias, acaban de tener un crossover llamado Crisis on Earth X, que en el universo 53, en el canon de las series, conocida como la Tierra X, era una tierra conquistada por nazis, donde Oliver Queen es el main fugue, y vienen a invadir la Tierra normal para secuestrar a la Supergirl de Melissa Benoit. Entonces todo este concepto de multiversos, como que ya teníamos una infinidad de ellos, ¿no? Podía haber muchísimos multiversos y diferentes versiones. Pero aparte de esas versiones que no siempre se alineaban con algo positivo, como puede ser la Tierra 3, que es donde viene el sindicato del crimen, el crime syndicate, comentados por Ultraman, del otro lado está el multiverso oscuro, que son versiones, como lo describe un poquito el autor, bueno, Joker a través de Batman Collapse, perdón, a través de... Snyder a través de Batman Collapse, es que son mundos de pesadilla. Cuando un héroe de DC tiene un mal sueño y piensa que todo lo que puede salir mal va a salir mal, eso genera una nueva Tierra dentro del multiverso oscuro. También vamos a ver un crossover muy esperado, aparte del crossover de Watchmen, que ya se integran al universo DC con la historia de Doomsday Clock, que ya salió el número 1, aquí también vamos a ver personajes de Neil Gaiman. Todos los que son fanáticos de la saga de Salman y ya han seguido la labor de Gaiman en esas historias, pues van a reconocer a Dream de los Endless, que son una especie de dioses, es como la manifestación física del sueño o de los sueños. Pues también vamos a ver cómo se integra todo ese concepto durante la historia de Dark Knight Meadows. Con todo ese contexto, una vez dicho, empecemos con The Batman Collapse. Las primeras páginas nos dan una reunión secreta. No sabemos quién es el interlocutor de The Batman Collapse, solo lo vemos a él. Los paneles solo se enfocan desde la perspectiva que tendría la persona que está hablando con él, porque lo vemos de frente y nos está explicando cómo funciona la baraja. Nos dice que el comodín, es decir, la carta del Joker, no tiene un valor fijo, sino que depende de cómo se asocie, puede generar ya un valor determinado. Lo cual explica mucho la naturaleza del Guasón mismo, porque él quizás no sería nada, no sería tan catastrófico, pero al combinarse con Batman, al combinar su esencia o su personalidad con la metodología, el entrenamiento y todo lo que conlleva ser Batman, pues se crea algo bastante, bastante poderoso. El origen, no nos dicen exactamente qué tierra es. Algunos han dicho que puede ser la tierra de The Killing Joke, es una especie de continuación a Killing Joke, pero eso contradeciría a los muchos que dicen que Batman mató a Joker en esa serie. Pero no hay nada aquí que nos lo diga textualmente, así que se queda como chisme de internet, como wishful thinking, que es básicamente lo que los fans desean que sea, pero no es necesariamente lo que nos presenta. Aquí vemos a un Guasón un poco más violento, un poco más deschavetado, que ya está cansado de que Batman nunca cruce la línea, básicamente ya se volvieron aburridas sus peleas con Batman, porque siempre es igual, lo captura, lo manda a Arkham, se escapa, pelean, lo captura, lo manda a Arkham, se escapa, pelea, lo captura, lo manda a Arkham, se escapa. Entonces el Guasón está muy cansado de este círculo vicioso y decide provocar a Batman hasta el límite, a ver si finalmente logra encontrar esa línea, que el morcélogo diga, no, ¿sabes qué compadre? Hasta aquí nos quedamos, ahora sí, ya te tocó bailar con la más fea. Lo que hace es capturarlo, lo sienta en la calle y deja que sus secuaces hagan una fila con varias familias alrededor de la cuadra y le diga, a ver, échame a la primera familia, pasa a la primera familia y el Guasón los mata a los papás con la pistola y a los niños les empieza a dar la toxina del Guasón, el Joker Venom, que es básicamente un gas que los deschaveta, que los deja con una mueca de sonrisa muy característico del Guasón que hemos visto en muchísimas historias. Entonces esto genera que Batman sí empieza a desesperarse porque uno, es un trigger muy grande acerca de su propio estrés postraumático después del asesinato de los Waynes, porque es en un callejón, porque es una familia con niños y obviamente pues ahí es donde finalmente sí se deschaveta porque está habiendo una masacre, un genio casi genocidio, no llega a esos niveles porque no mata toda una ciudad, pero sí mata varias familias y deja a niños totalmente locos y totalmente deschavetados, que ahí es donde dicen que DC es un poco oscuro, sí, sí lo es. Pero la diferencia es que aquí es un universo alterno, no estamos viendo cómo pasó con Secret Empire, que Marvel arruinó a su personaje principal, que es Capitán América, y se tuvieron que sacar una explicación no tan buena de cómo es que regresa el Capitán América bueno y no el Capitán Hydra. Y muchos sí le tenían un rechazo muy grande hacia Secret Empire. Y aquí en lugar de que el Batman central sea el malo, pues se traen varios Batman de sabores a través del multiverso oscuro. Entonces finalmente Batman mata al Guasón, pero ya saben que el Guasón no se va tan sencillo, pero él no es como alguien que aparece pese a que en Dark Knight diga que nunca tiene un plan, en los cómics sí tiene muchos planes y planes muy elaborados. Entonces al momento de que le truen al cuello vemos una emisión del gas que sale del cuerpo del Guasón, no es una flatulencia, es un gas que le sale de todos los químicos y toxinas que tiene dentro del cuerpo. Por eso el Guasón no es tan fácil de matar, porque el baño de químicos le da una resistencia natural a muchas sustancias. Lo siguiente que vemos un par de días después es a la Batifamilia, Nightwing, Batichica, Tim Drake, Red Hood, entrenando, haciendo estos drills en la Baticueva, muy a la X-Men en el Salón del Peligro, pero un poco más al extremo. Y Nightwing empieza a decir, oye, sí está raro, ¿no? Hace mucho no nos entrenaba tanto, porque nos está exigiendo demasiado si en años le habíamos valido verdura. Ya Batman les empieza a explicar, esto es un bastante similar a la trama de Arkham Knight. Los que jugaron el videojuego de Rocksteady recordarán que después de los eventos de Arkham City, donde el Guasón está infectado por haber usado Titan en Arkham Asylum, le inyecta su sangre a Batman y manda su sangre a varios hospitales, para así obligarlo a convencer a Mr. Freeze de que pueda terminar de desarrollar la cura. Pero resulta ser que no se curó del todo. Pese a que Batman se inyecta el antídoto, en Arkham Knight nos informan que no, y que cinco civiles, también, bueno, técnicamente cuatro, también quedaron infectados, pese a que el antídoto se distribuyó. Y en lugar de matarlos, como se supone iba a suceder en Arkham City, en Arkham Knight esto los transforma en el Guasón. Batman es uno de ellos. Y retoman como parte de este elemento. El cómic lo escribe James Tynion IV, no está escrito directamente por Snyder, Snyder le está dando mucho campo a otros escritores para que vean los tidings, pero la portada sí es de Paquito. Digo, las portadas centrales de Dark Knight sí son de Paquito. Aquí también hay otro Plasencia, pero este es Iván Plasencia, no es Paquito. Es algo que no aclaré al principio. Los tie-ins no los está haciendo el equipo creativo central, los están haciendo otros equipos por parte de DC, para evitar confusiones, y porque seguramente no me acuerdo que dije al principio del video, pero la saga principal de Dark Knight Metals, sí es de Snyder, Capullo y Paquito. Los tie-ins tienen diferentes equipos, en este caso Tynion, Rosmo e Iván Plasencia. Entonces, cuando empiezan a cuestionar a Batman de por qué los está presionando tanto, de cuál es el objetivo, pues Batman les dice, ¿saben qué? Traga en plomo perros, saca dos ametralladoras, y mata a todos sus hijos adoptivos, y a su Batifamilia. Lo cual, pues sí, es una imagen un poco extrema, inclusive más extrema y más violenta de lo que vimos en Flashpoint con Thomas Wayne, que ya era un Batman mucho más agresivo, pero que no traicionaría a su propia familia. Entonces, ver a Batman balasear, a Batichica, a Nightwing, a Robin, Tim Drake y a Redwood, pues sí, es una imagen bastante peculiar. Después pasa una semana y lo vemos, no lo vemos derrotar a la Liga de la Justicia, pero los paneles nos lo dan a entender y ya solo queda Superman. Su mejor amigo, su compadre, su compañero de miles de aventuras. Empezamos a ver un nuevo traje que ya tiene tonos verdes, algo también muy característico del Guasón, que son sus colores, morado y verde. Pues aquí ya vemos un Batman usando un símbolo verde, la capita verde, y estar en esta etapa de transición de Batman a Batman Who Lapsed. Y como se puede... Como se ve en el Guasón, no es el típico villano que solo te mata. Es alguien que tiene un sentido del humor muy seco, muy negro, y que para él, dentro de su psicopatía, la tortura es divertida. Entonces, Batman Who Lapsed va a torturar bastante a Superman, va a usar parte de su arsenal secreto, porque ya saben que Batman tiene kriptonitas también de todos colores y todos sabores para que, si Superman se quiere pasar de lanza, pues ponerle un estate quieto. En esta ocasión va a usar kriptonita negra, que si vieron Smallville, que fue donde estrenó la kriptonita negra, en realidad esa no había salido en los cómics, habíamos tenido la dorada, la plateada, la azul, la verde, la roja, pero no la negra, esa empezó en Smallville, y ahí hacía que Clark Kent perdiera toda inhibición, se volviera, no villano, pero no tuviera límites morales. Entonces aquí más o menos sucede de esta forma, lo cual deschaveta a Superman, y bajo el influjo de la kriptonita negra, pues termina matando a su propia familia. También vemos qué le pasó a Damian y qué le pasó a los niños que el Guasón había transformado, pues ahora son los esclavos de Batman Collapse, y Damian es como el jefe de esta camada de Robins, que son como perros de ataque, que son los que tienen cadenados en la portada. Y vemos cómo un Batman sin ningún compás moral, y con la demencia y la locura y la copotía del Guasón, más todo el entrenamiento de Bruce Wayne, sería. ¿Por qué se transforma? Bueno, lo que nos explican es que ese gas que salió del cadáver del Guasón, se le empezó a meter a Bruce y lo empezó a transformar. También es similar a lo que pasó en Batman Beyond, que el Guasón le deja un chip instalado a Tim Drake, para que en el futuro ese chip empiece a reescribir el DNA de Tim, y se convierta en el nuevo Joker. También por ahí va la situación, y vemos cómo conquista la Tierra y cómo mata a todos en la Tierra, y básicamente es el extremo de los extremos. Y finalmente nos revelan quién es el interlocutor con el que estaba platicando. No le vemos la cara, es simplemente un hombre vendado. Muchos han teorizado que es Albrecht, pero no hay una respuesta concreta de quién es este hombre vendado, que está hablando con The Batman Collapse. Luego nos dan un teaser de otros de los multiversos oscuros, otras versiones. Vemos por ahí a un Mongol Superman, un Parasite Superman, un Linterna Verde como Zombie, un barrial en araña, muchas cosas medio extrañas, Wonder Woman Cheetah, está hasta lo potrónico esto. Y así es como llegamos a la conclusión, porque Barbatos, o Barbatos, o Barbeiros, como lo quieran pronunciar, es esa especie de dios murciélago, o entidad oscura, que ha viajado a través del multiverso oscuro, recolectando a los diferentes Batman, a los Dark Knights, de Batman, Batman The Drowned, Dawnbreaker, Murder Machine, Red Dead, Devastator, The Merciless, que es el Batman Wonder Woman, no propiamente Batman Wonder Woman, pero para que identifiquen quién es Batman Merciless. Y también recluta a The Batman Who Labs, que es como su general, es el que también va a fungir como una especie de Nick Fury en Avengers, yendo a través de los diferentes multiversos oscuros, reclutando esas versiones alternas de Batman, para llevarlos al universo principal de DC, cosa que pasa ya en la serie principal. También hay dos series de timings, que por aquí tengo uno, que en Justice League tenemos Bats Out of Hell, que es básicamente la Liga de la Justicia contra los Dark Knights, y también está otro que va a pasar durante los Jóvenes Titanes, y a la Nocturna, espérame, espérame, acá estás, que se llama Cut and Resistance Parte 1. Este, también son tie-ins, son como pequeñas microseries, donde vamos a ver a los titanes de Fender Gótica, donde The Batman Who Labs les da cartas especiales a varios villanos, y crean una especie de laberinto que va por niveles, tiene círculos. El círculo más externo, el que está hasta afuera, o sea el primero, está comandado por Riddler, luego viene el círculo de Mr. Freeze, y así sucesivamente tienen que ir superando a estos villanos, para llegar al centro de Gótica, que es donde se abrió un cráter, que tienen que investigar. Entonces, es un evento muy ambicioso, es un evento muy grande por parte de Snyder, sé que puede parecer que ya estamos hartos y cansados de historias de Batman, porque lo han explotado mucho, si es su héroe más vendible. Viene también una nueva animación, acaban de sacar el tráiler de Batman Ninja, que no tiene sentido, porque claramente en el tráiler lo vemos vestirse como samurái, y tiene una armadura samurái, y se debería de llamar Batman Samurái, pero se llama Batman Ninja porque... porque sí, básicamente, ¿no? Y si hay mucha mercadotecnia alrededor de Batman, si hay mucho Batman, y ahora tenemos Batman de sabores, está el Batman Flash, el Batman Inferna Verde, el Batman Doomsday, el Batman Wonder Woman, el Batman Guasón, el Batman Dios Antiguo, o sea, hay como para llevar, no hay para repartir, hay un Batman para todos, pero creo que es una buena desconstrucción de los personajes, y no solo de Batman en sí, de cada uno representa un pedacito de su personalidad, llevado al extremo, por ejemplo, la paranoia de Bruce, o su culpabilidad de que nunca pudo rescatar a sus padres, se ve mucho más elaborada y mucho más exagerada con Batman The Red Dead, donde quiere quitarle la fuerza a Barry, la Speed Force a Barry Allen, para poder cambiar la historia, cosa que sucede, y así se transforma en Batman The Red Dead, pero eso ya lo veremos en su cómic, el Batman que no confía en Superman, y que cree que se puede convertir en un conquistador a la Injustice, pues tiene un, desarrolla el Doomsday Virus, que lo usa para transformarse en Doomsday, entonces vemos como estos pequeños pedacitos de Bruce Wayne, desconstruidos, y vistos únicamente desde una visión un poco más, individual y no como el conjunto, para explorar ese fragmento específico de la personalidad de Batman, y cómo se relaciona con otros mundos, y esto cómo va a impactar el mundo en general de DC, es un poco cansado también que se esté publicando al mismo tiempo que Doomsday Clock, porque son dos eventos masivos al mismo tiempo, como, espérame, no puedo comprar tantos cómics, pero bueno, si disfrutan de historias de misterio, de suspenso, por no saber quién es Bárbatos, quieren ver versiones extremas, y les gustan los cómics, un poco más oscuros que las tradicionales aventuras de Batman y Robin, si no vamos a ver algo aún más al extremo que Flashpoint, pues sí son lecturas bastante agradables, la verdad es que se sienten muy bien, juegan mucho con elementos muy viejos de DC, como el Fork, el Tuning Fork del Antimonitor, vemos también Length Metal, que es el eje de todo esto, que era lo que le permitía a Hawkman y a Hawker volar, y de lo que están hechos sus mazos, vemos cómo retoman a Carter Hall, todo el círculo de resurrección, que si vieron Legends of Tomorrow temporada 1, pues más o menos van a ubicar a Kendra y a Carter, y cómo se integran al universo DC, vemos también mucho del Ron de Batman de Scott Snyder, con el Dionisio, que es el metal, bueno, el metal líquido con el que se cura al final de New 52, y con el que se cura el guasón permanentemente, vemos guiños a lo que fue la corte de las lechuzas, la corte de Pauwels, y el metal que usó en ese entonces dentro del laberinto de la corte para poder sobrevivir, los días que estuvo encerrado ahí, vemos cómo todo se empieza a integrar, por ahí hay un poquito de Us Machina, y un nombre bastante ridículo con el Batmanium, porque es una combinación de cinco metales, pero ya lo veremos dentro de la saga principal. Por hoy esto es todo, este es el Batman que se ríe, The Batman Who Laps, una versión bastante más oscura del Caballero de la Noche, bastante más tirada al extremo y a la locura, porque combina lo mejor de Batman, que es su fortaleza, su entrenamiento, su planificación, y combina lo mejor del guasón, no porque sea bueno, sino porque lo hace entretenido, y nosotros como lectores sabemos que todo esto pasa en un mundo de ficción, entonces no nos sentimos mal por apoyar al guasón, pero tiene su locura, su demencia, y su psicopatía combinada en un solo paquete, Robbins, mascota muy alasado masoquista, que están muy, muy deschavetados, y causan muchísimo daño, y son letales, y comandados por Damian Wayne, así que léanlo, si lo quieren conseguir en formato físico, lo pueden encontrar en Comics México, búsquenlos en Facebook, mándenles un inbox para checar disponibilidad, o lo pueden conseguir en las apps digitales de Comicsology, y de DC mismo. Cuídense, nos vemos para el siguiente tie-in, que va a ser Batman The Drowned, que es básicamente Batman Aqua Mujer, así que esperen este video próximamente, y también los invito a que nos sigan diario en Twitch vivo, a partir de las 10 de la noche, esta semana vamos a estar jugando Xenoblade Chronicles 2, Skyrim, y el fin de semana estaremos jugando LEGO Marvel Super Heroes 2, y Wolfenstein The All Blood el domingo. Cuídense, nos vemos en otro video aquí en The Fortress. Bye bye.